Hola brujis, bienvenidos a mi canal, yo soy Bruja Búa, me da mucho gusto verlos por aquí nuevamente. En esta ocasión voy a grabar este interactivo que es ¿Qué necesito saber ahora? Un mensaje del universo, un mensaje de los ángeles, un mensaje de los guías que necesiten saber. Y bueno, como siempre, pues muchas gracias por ser parte de esta comunidad, a todos los suscriptores que ya están aquí. Y si no eres un suscriptor y apenas me estás conociendo, pues te invito a suscribirte a mi canal. También les invito a que activen las notificaciones para que sepan cuando subo un nuevo video y así lo puedan ver cuanto antes. Así que bueno, ahora sí voy a empezar con estas opciones. Entonces, ahora siempre suelo poner piedritas y ustedes eligen la piedra, pero ahora lo voy a hacer diferente. Me gustaría que se dejaran llevar por ya sea la palabra o la imagen. La primera opción es esta carta que se llama Potencial, Potential y es Potencial. Espero que la puedan ver bien. Es como un niño con unas hadas viendo a una de estas como bolitas de agua, donde adentro hay una especie de ángel. Yo creo que sí es un ángel quien está aquí adentro. Entonces, esta es la primera opción. Dejo un momento para que la vean bien. La segunda opción es esta que es el arcángel Gabriel. Entonces, pues también si tú estás como tienes afinidad por los ángeles y eso, pues te invito a que tomes esta opción. También es un ángel que de hecho es el arcángel Gabriel y está rodeado de niños, ¿no? Entonces aquí te dejo un momento para que la observes y decidas si esta es la que tú quieres para ti. Y la tercera opción es esta que se llama Delfín. Entonces, pues hay unos delfines por aquí. También hay unas especies de sirenas. O sea, están como en el agua. Hay unas especies de sirenas que están aquí con los delfines nadando. O sea, es como una... Si te llama la atención como lo acuático, pues esto es la opción para ti. El mar o algo así, pues eso también. Así que dejo un momento para que conectes con esta opción que te va a dar este mensaje que necesitas en este preciso momento. Bienvenidos a los brujis que eligieron la primera opción que es esta carta que se llama Potencial. Y te voy a decir también... O sea, tú elegiste esta carta sin saber el significado. Y yo siento que lo elegiste por algo sin tú saber realmente. Pero siento que tu conciencia superior estaba conectada con este mensaje. Y también de cierta manera este es el mensaje para ti. Y mira, dice, piensa en grande por tu futuro. Yo siento que aquí, o sea, el parte, el universo te invita a que explores y explotes este gran potencial que tú tienes. Que le saques provecho a esto. O sea, como que tú eres una persona que en este momento necesitas abrir tu mente porque tal vez puedes estar viviendo una situación que para ti la experimentas como una limitación. Y aquí la invitación es que vayas más allá como de estas barreras mentales que te están acompañando o incluso agobiando en esto. Porque tú tienes como esta... Tienes el potencial de ir más allá como de lo que tus ojos pueden ver. O de lo que tus emociones pueden percibir en este momento. Y es como aventúrate y toma este reto con una actitud de voy más allá de lo que... De mis limitaciones es esto. O sea, es como una invitación a que vayas más allá de lo que tú sientes que son tus limitaciones. Porque esas limitaciones que tú sientes que tienes en realidad no... O sea, no son reales, ¿no? Siento que tú tienes una capacidad como para trascender como este tipo de situaciones. Aquí también es como una invitación a que te empoderes a ti mismo haciendo como un trabajo de autoexploración. Siento que tú eres una persona que, como te dije en un inicio, no ha aprovechado todo su potencial. Y necesitas como explorar un poco esta... O sea, como tu persona, tu esencia, para darte cuenta como de esos tesoros en tu personalidad que aún tú todavía no conoces sobre ti mismo. Entonces también es conócete más allá de lo que tú crees que eres. Porque eres más de lo que tú te imaginas. Entonces también aquí esta carta lo que te dice es... O sea, tiene como un mantra. Y esto te pido que tomes como nota de este mantra que acompaña esta carta. Porque siento que es indicado para ti en este momento. Para que superes cualquier obstáculo o cualquier situación que se te esté presentando en este preciso momento. Y es... Mis visiones y mis metas me llevan más allá de mis limitaciones actuales. O sea, realmente es una carta que te invita. O sea, el mensaje del universo es... Ve más allá de tus limitaciones. Dejo tu cartita acá. Y ahora te voy a sacar unas cartas de aquí para ver qué más te puede decir el universo. O sea, siento que todo lo que te estoy como diciendo suma tiene que ver con esto. Con tu potencial. Con darte cuenta de que tú eres una persona pues con muchas capacidades. Y abre tu mente a las posibilidades y a las oportunidades. Siento que hay oportunidades que tú no estás viendo. Y una vez que tú como que abras tu mente y te abras también al universo como a decirle. A ver, yo estoy aquí abierto a recibir todo. Siento que vas a poder ver esas como oportunidades que en este momento no las estás viendo por tus limitaciones. Ahora te voy a sacar tres cartitas de aquí. Que es el tarot de Light Sears. Y también te voy a sacar una carta del oráculo de la sabiduría. O tal vez te voy a sacar dos cartas. No sé, voy a ver cómo siento. Depende de la carta que te salga. Voy a ver qué es lo que siento que es si es con una o con dos. Te voy a sacar dos. Lo decidí en este momento. Porque así es como lo sentí. Mira, wow. Estoy como muy sorprendida porque es que justamente aquí el tema es que yo siento que tú has experimentado recientemente. O sea, hay una situación que obviamente tiene que ver con una decepción que tuviste. O haber experimentado una traición de alguien en quien tú confiabas. Ya sea alguien como de tu familia o una pareja o alguien que era tu amigo. O sea, es como que tal vez tú habías dado como mucho a esta persona. Y de repente te diste cuenta de que no estaban las cosas dadas de forma equilibrada o equitativa. Y que tal vez tú estabas realmente comprometiéndote más. También siento que tú, o sea, en general tienes una tendencia a siempre dar mucho de ti misma. Y a veces esperas cosas de la... O sea, tú esperas obviamente cuando tú das, pues si esperas que la gente se comprometa al mismo nivel. Y yo siento que en muchas ocasiones sueles atraer a personas a tu vida que no tienen como esta noción como de, bueno, esta persona me está dando. Yo le voy a dar lo mismo en correspondencia porque siempre hay que mantener un equilibrio. No es como que des porque digas, bueno, yo ya di, ahora tú dame. Sino tiene que ver con siempre mantener este equilibrio en el universo de dar en medida de lo que recibes y recibir en medida de lo que tú das, ¿no? Entonces siento que esta tendencia que tú tienes, o sea, por alguna razón atraes este tipo de situaciones. Y siento que tiene mucho que ver. Yo creo que tú, en el fondo, estas situaciones vienen no es por nada, sino porque tienes esta... O sea, no te das cuenta de tu potencial, de lo que tú vales como persona. Y esto mismo ha traído como situaciones en donde cada vez te reafirmas a ti misma que estás sola, que la gente huye de ti, que no te valora lo suficiente. Y siento que es como un pensamiento que tú tienes sobre ti misma, que es lo que tienes que trabajar al darte cuenta de tu verdadera potencial y de que eso que te decía al inicio, como quitar tus propias limitaciones. Creo que tú misma te sueles como a limitar a creer que tú no eres lo suficientemente valiosa como para que la gente te tome en cuenta, te valore, te aprecie. Y esta sensación constante como de dar más de ti y al final como reafirmarte de, mira, ya ves como siempre doy y al final siempre me decepcionan, siempre se van, siempre se salen con la suya. O sea, es como un ciclo en el que estás como constantemente como una reafirmación de esta sensación de decepción, de rechazo, de traición también. Entonces aquí siento que también el universo te invita a que te des cuenta de que estas situaciones realmente no tienen por qué corresponderte y que tú tienes el poder como de darle la vuelta a esto y no seguir en este círculo vicioso. Y es como de, a ver, aléjate como de estos pensamientos, de estas situaciones, de esta como sensación de insatisfacción que viene como desde tu corazón por algún dolor que alguien tal vez te haya causado, ya sea desde tu infancia o ya sea como en una relación que te haya marcado mucho. Siento que esta carta es, mira, un mensaje en una botella. O sea, siento que tú vas a recibir una señal del universo sobre esta situación. Va a llegar a través, tal vez a través de un sueño. Lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedir esta señal al universo, a tus guías, a tus ángeles que te acompañan, para que sea muy clara y tú puedas como entenderla de la manera, de la mejor manera. Si tú tienes como alguna pregunta en específico, esta respuesta te va a llegar a través de este sueño, tal vez de cómo poder salir de este círculo vicioso, cómo poder darte cuenta de tu potencial, qué camino es el que tú puedes seguir como para atraer otro tipo de situaciones a tu vida. O sea, yo siento que este es un preciso momento en el que el universo está como muy deseoso de darte esta señal, solamente se lo tienes que pedir. O sea, ahorita si estás aquí es porque también de cierta manera el universo te quería decir, tú pídeme eso específico que necesitas saber porque yo te lo voy a dar, te lo voy a responder. También siento que el universo te dice que debes de dejar de preocuparte como de todo lo demás porque tú estás siguiendo tu camino, estás alineada a tu misión, a tus objetivos, realmente estás alineado como a lo que es tu destino de tu mayor bien y que aproveches todas las oportunidades que se te van a presentar en la vida a partir de este momento porque van a ser muy beneficiosas para ti. Todo lo que tú le pidas al universo en este momento te lo va a conceder porque siento que tú estás alineado a tu conciencia superior. También es como deshacerte de esta sensación de abandono que te ha estado acompañando mucho tiempo. Enfócate como en las cosas buenas que tienes en este momento en tu vida. Deshacerte de todas las relaciones que no son constructivas. Realmente, si hay gente que te hace sentir así, es momento de que pongas fin a este tipo. O sea, no tienes por qué estar en relación con personas que te hacen sentir que no vales o que te decepcionan constantemente porque no te va a llevar a nada. Y realmente, estas personas lo único que hacen es recordarte constantemente este sentimiento de abandono. Entonces, esto tienes que cortar con eso. O sea, con cualquier persona que te haga sentir que no te valora, que te abandona, que no está ahí para ti. O sea, elimina la de tu vida porque en medida que tú tomes la decisión de no abandonarte a ti misma, es como vas a evitar que lleguen a tu vida personas que te van a estar recordando que tú eres una persona a la cual se le abandona. Entonces, tú tienes la capacidad de establecer vínculos más sanos con las demás personas a partir de darte cuenta del potencial que tú tienes. Es porque realmente el amor está en ti, solamente tienes que recordarlo. Ahora, para cerrar, te voy a sacar una carta del Ho'oponopono, que también es como un mantra que te va a servir para trabajar esta situación. Siento yo que va a ser como la palabra indicada para este preciso momento en el que tú estás, como parte de este mensaje del universo para esta situación que te tiene en este estado. Vamos a ver qué carta te sale. Te salió esta segunda carta. Lo siento, perdóname. Es una maravillosa frase. Siento que esto te lo tienes que repetir a ti mismo. Perdonarte a ti misma por todo lo que a veces sientes sobre ti. Y es, trabaja con esta frase. Lo siento, perdóname. Así que espero que este mensaje te ayude para sentirte mejor, para darte como un poco de luz en este momento para lo que quiera que sea que estés viviendo y darte cuenta de lo que tú realmente vales como persona. Muchas gracias por haber estado en este interactivo. Gracias por suscribirte a mi canal para ser parte de esta comunidad que está creciendo cada vez más. También agradezco tus comentarios. Me gusta mucho leer lo que me dejas o las sugerencias que tienes para próximos interactivos. Y gracias por tus likes, porque así me ayudas a que mis videos lleguen a más personas. Te veo en un próximo interactivo. Hola, bienvenidos a los brujis que eligieron la segunda opción, que es la del Arcángel Gabriel. Que es esta cartita. Y también te quisiera dar este mensaje de que tú elegiste esta carta sin saber el significado de esta carta, pero es por una razón que tal vez tú no sabías, pero tu ser superior sí estaba conectado con eso. Entonces, esta carta lo que significa es el mensajero de la creatividad y la esperanza. Yo siento que tú eres una persona con un espíritu como muy artístico. Tal vez eres artista en desarrollo o te gustaría dedicarte al arte y te falta como esta confianza como para decir si es posible vivir del arte, ¿no? Creo que a veces, en este mundo, a veces es como muy difícil saber cómo tener una vida en donde no estés como limitado económicamente y que puedas ser artista, porque hay como este mensaje de que el artista es pobre, no gana dinero, o no sé, o sea, hay como muchas ideas equivocadas sobre lo que es ser artista. O si no eres de ese tipo de artista que vive, que se apasiona por su arte, tienes que ser como el artista que pasa del otro lado cuando ya eres como un actor súper famoso o un pintor muy famoso, ¿no? Entonces, no, pareciera que solo hay como dos opciones. O eres ese tipo de artista que vive bien, que la hace, que tiene éxito, o eres el artista que va a vivir como muerto de hambre, porque, o sea, yo no lo digo porque así lo creas, sino porque es la idea que nos han metido, ¿no? Entonces, siento que tú eres como este artista, tienes un artista dentro de ti y creo que no sabes cómo sacar provecho a esa parte. Por eso elegiste esta carta que justamente es el arcángel que acompañan a, o sea, guía a los artistas, a los músicos, a los bailarines, para que alcancen su potencial y vivan su propósito. También yo siento que parte de tu propósito y el mensaje del universo es que parte de tu propósito es que te desarrolles como artista, que saques como está, ya sea como explotes tu creatividad, ya sea con la pintura, ya sea con la danza, ya sea como escritor, o sea, ya sea con la fotografía, con, no sé, cualquier forma de expresión que tú tengas y que eso realmente el mensaje es que lo hagas, lo aproveches, lo saques. Porque lo único que necesitas es inspiración y motivación para que alcances tu propósito. También el mantra de esta carta es sigo la guía de mi corazón. Eso es muy importante para que lo hagas en lo que quiera que sea que te estés desarrollando. Sigue tu camino. Eso que llama tu corazón es el camino correcto a pesar de las limitaciones que puedas experimentar, a pesar de los retos, a pesar de sentir que nada está funcionando y que tienes al mundo en tu contra. Eso no es verdad porque tú vas a tener la satisfacción de alimentar tu alma y de seguir tu propósito. Ahora te voy a sacar estas cartitas para ver qué más te puede decir el universo sobre lo que quiera que sea que estés atravesando en este momento. Voy a sacar tres cartas de aquí. Y voy a sacar dos cartitas de aquí. Mira, yo siento que para ti es muy importante el tema de cómo te relacionas con las demás personas y definitivamente te sale la carta de almas gemelas. Así que también el universo te dice que van a llegar personas a tu vida. O sea, y no necesariamente tiene que ser un tema romántico, amoroso. Yo siento que van a llegar a tu vida personas que son afines a ti y que te van a ayudar a crecer como persona y te van a ayudar a que tú puedas como explotar esa parte, o sea, como a sacar lo mejor de ti. Tal vez también te pueden confrontar con partes tuyas que no te pueden gustar, pero siempre va a ser para tu crecimiento y que trabajes como mucho la parte de ser justo en tus relaciones y de buscar como el bien común con las personas. O sea, como tratar de que ni tú te aproveches de nadie ni que la gente se aproveche de ti, sino siempre dando lo mejor de ti mismo, relacionándote como desde partes como más sanas, amorosas, comprometidas. Las relaciones que tienes en este momento en tu vida o van a entrar personas a tu vida que te van a impulsar para tu crecimiento personal, te van a transformar para que tú evoluciones y te van a sanar también. O sea, también puede ser que estés teniendo alguna experiencia con alguna persona que puede ser como difícil, pero esta situación realmente lo que está haciendo es que te está depurando, te está sanando, te está ayudando a darte cuenta de que tal vez no era por ahí y es como para retomar tu camino. También valora mucho las personas que están en tu vida y que te están aportando cosas. Yo siento que tienes alrededor de tu vida como muchas personas que son como tus almas gemelas o tus almas afines, porque un alma gemela, o sea, no es como una, o sea, somos grupos de almas que venimos a encarnar. Entonces yo siento que tú en esta encarnación sí estás acompañado por tu grupo de almas que te ayudan. Entre todos están ayudando como a crecer y a salir adelante y a aprender. Tus amigos y tus relaciones también amorosas son el mayor regalo que te da la vida. También sabes qué siento en función de lo que te decía al inicio, como esta parte creativa, artística que tú tienes. Yo siento que en este preciso momento puedes estar experimentando un momento de confusión muy fuerte porque no sabes si lo que estás haciendo es lo correcto porque también siento que estás rompiendo con ideas que te tenían atado sobre una forma de ver la vida que en este momento ya no te corresponde porque te has cuestionado o te has enfrentado a situaciones que te abrieron los ojos en mucho sentido pero que al mismo tiempo también no estás seguro de si lo que tú sientes es real. Siento que te estás liberando como de una forma de vida de un estilo de vida incluso que ya no va más acorde contigo y que tú estás más como esta que es el caballero de bastos como en una especie de, mira, es como un caballo salvaje como que tú no quieres seguir las normas y creo que eso está bien para ti porque es parte de tu esencia. O sea, tú tienes una esencia como muy de ser una persona que busca su libertad y siento que esta libertad la puedes encontrar a través de la expresión artística también a través de expresar sin tener miedo de, o sea, expresarle al mundo quién tú eres sin tener miedo a las reacciones que pueda tener la gente es sé tú mismo, libérate de todo esto realmente la gente que te acompaña en este camino es gente valiosa que te va a ayudar que te va a impulsar así que no tengas miedo o sea, si hay personas que se van a salir de tu vida porque no van a entenderte a ti no van a entender como esta parte tuya que estás como mostrando en este momento y eso te da también como un poco de miedo de decir, es que no sé si me van a aceptar entonces la gente que no te acepte es gente que no es afín a ti y punto o sea, no estás aquí para complacer a nadie más que ser tú mismo y seguir como esto que te llama el corazón porque como te lo digo o sea, también esta carta es como una carta como de sigue tu corazón sigue tu instinto también o sea, eso que te llama o sea, es como la llama que está dentro de ti que te llama también a ser llama, llama llama a ser diferente siento que eres una persona que busca o sea, bueno, no es que busque sobresalir sino que es que tú sobresales o sea, tu forma de ser sobresale entre el resto de las personas y no es porque los que no sobresalgan sean menos sino porque es que tú eres así y eso está bien o sea, es como parte de tu esencia y también siento que esto mismo hace que lleguen a ti personas que sean o sea, si tal vez tú habías estado como no viviendo como tu vida como tú la deseas rodeándote de gente que tal vez no es afín de ti por tener miedo o sea, como para entrar dentro de lo común por estar como en lo que dice la sociedad y de repente tú sientes esta necesidad de romper con eso siento que el hecho en medida de que seas más tú va a llegar la gente a tu vida la gente correcta aquí lo único que sí es importante es que siempre mantengas un balance en tus relaciones como desde el entendimiento de ni que tú eres más que los demás ni los demás son menos que tú o sea, como que eso es muy importante como experimentarlo de esta manera es como encontrar una forma de vivir en el cual haya un intercambio equilibrado de ideas, de emociones de pasiones también y siempre valorar y escuchar a los demás en medida de que tú valores y escuches a los demás y les des su lugar también es importante que tú recibas o sea, siento que estamos en un momento en el cual es importante como ser justos con las personas que nos rodean no aprovecharnos de nadie y no dejar que nadie se aproveche de los demás tomar como un papel activo en esas circunstancias también puede ser que tú seas una persona que también le guste defender como a las personas que a veces pueden tener como desventajas sociales porque bueno, así es el mundo y siento que eso es importante o sea, eso es como eso es lo que te va a traer también a ti como una satisfacción ahora te voy a sacar una carta de esta del Ho'oponopono porque es un mantra que siento que te va a ayudar para esta situación de este mensaje una carta que te es una frase la que te salga es una frase que debes de repetir trabajar con ella para liberarte también o sea, en este proceso de liberación que tú estás teniendo siento que te va a ayudar a encontrar como la certeza y disipar todas las confusiones que puedes estar sintiendo mira, justamente es esto recuerdo quién soy o sea, esto es maravilloso porque estamos hablando de esto como de justamente ser tú mismo te has olvidado de quién eres tal vez y por eso te puedes sentir confundido porque estás como en medio como de romper con cosas que no te corresponden pero también no saber entonces qué eres o hacia dónde ir o qué es lo correcto y sentir como esta confusión pero aquí lo importante es que te digas todo el tiempo recuerdo quién soy porque en medida de que tú lo reafirmes o sea, que hagas esta afirmación vas a ir como encontrando tu lugar y de verdad van a llegar o sea, si en este momento sientes que no estás rodeado de las personas correctas para ti van a llegar porque también te digo para ti es importante rodearte de las almas que sean afines a ti o incluso de que llegue un amor o sea, que sea como tal tu alma gemela así que esto fue todo para los brujis de la segunda opción muchas gracias por haber estado en este interactivo espero que te hayas llevado lo mejor de este mensaje que te estoy dando te invito a suscribirte a mi canal para que seas parte de esta comunidad también pues si te gustó el video pues no olvides darle like porque así es como mi video llega a más personas y también muchas gracias por tus comentarios o tus sugerencias que me dejes sobre más interactivos te veo en un próximo interactivo bienvenidos a los brujis que eligieron esta tercera opción a quienes eligieron la carta del delfín y bueno esta carta tal vez tú no sabías cuál era el mensaje pero siento que la elegiste porque tú sintonizas con el mensaje justamente con la energía de esta carta y ahora te voy a decir cuál es el mensaje porque es un mensaje muy bonito que tiene que ver mucho con este mensaje que tú necesitas saber en este momento que te manda el universo y dice así no te preocupes sé feliz o sea realmente siento que tú estás como viviendo una situación en la cual te puedes estar estresando de más creo que tal vez te gusta como controlar las cosas y también el universo te dice a ver es que hay cosas que no sé o sea tú no tienes por qué tener el control de todo y no te debes de preocupar por las cosas que están fuera de tu control creo que tienes que aprender a ser más como los delfines ves como el mar es un lugar en el cual no existe el control porque el mar va hacia donde quiera o sea la marea sube la marea baja el mar está en todas partes o sea no es como o sea siento que esa es como la mejor referencia como de no tener control y como los delfines o sea porque es la carta del delfín pueden ir o sea pueden vivir en el mar adaptándose a las circunstancias y aún así divertirse porque los delfines son súper juguetones divertirse cuando hay una tormenta por ejemplo y pasar como por ella y simplemente a veces dejarse llevar hacia donde los lleva la corriente y siempre como buscar las cosas positivas en la vida porque siento que el delfín justamente es un animal que tiene una naturaleza como muy juguetona y también es un animal muy espiritual entonces siento que tiene que ver mucho con con esta o sea esto que tú tienes que entender sobre ti mismo como desarrollar tu espiritualidad también relajarte ante las cosas que ocurren en tu vida que no están en tu control y tratar de disfrutar más todo darte cuenta también de las cosas buenas que tienes en tu vida e ir como en la corriente hacia donde te lleve un poco el mar o sea hacia donde te lleve como la vida también y el mantra de esta carta es amo divertirme y dejo ir mis preocupaciones realmente el mensaje del universo es este deja ir las preocupaciones y diviértete más ahora voy a dejar esta cartita aquí y te voy a sacar unas cartas más o sea para darte como más mensaje de lo que necesitas saber ahora el mensaje del universo para ti vamos a ver qué más te tiene que decir pero definitivamente tiene que ver con no comerte tanto la cabeza mira tú tienes al rey de bastos siento que eres una persona que tiene como mucho coraje interno o sea tienes como una capacidad muy fuerte de de seguir tus pasiones pero ve o sea justamente te sale esta carta o sea te sale te estoy diciendo esto de tus preocupaciones no comerte la cabeza y te sale el cinco de espadas que si te das cuenta o sea siempre que ve esta carta es esto de mira como el cuervo le está ahí como como comiendo la cabeza tal vez con ideas o no sé y esta persona está experimentando un dolor de cabeza y esto es algo con lo cual debes de dejar de sintonizar y conectar más como con esta parte como tú tienes un carácter también como muy fuerte entonces conectar más como con esta como este espíritu como de 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 ser alguien con mucha capacidad de emprendimiento o eres como también una persona que eres un líder natural también siento que te gusta mucho tomar riesgos pero también en cierta medida te gusta tomarlos pero te gusta tener el control entonces ese es justo el tema o sea no entender que no siempre o sea no siempre en esta vida se trata de tener el control de las situaciones sino que a veces hay que dejar como ir las preocupaciones como también sabes que siento que eres una persona que a veces suele absorber los problemas de los demás porque en esta capacidad que tú tienes como de a ver yo soy aquí el que bueno no es que digas yo soy aquí el que manda como tal sino que eres una persona con mucha fortaleza eres muy visionario eres como un líder entonces a veces siento que también eso lo que puede ocasionar es que es que haya personas que se acerquen a ti para encontrar soluciones y entonces tú empiezas a ocuparte de asuntos que tal vez no te corresponden o sí siempre ayudar en medida de lo posible pero también entender que hay cosas que están más allá de tus posibilidades porque tampoco tú puedes hacer nada por nadie que o sea puedes solucionarle la vida a todas las personas eso es algo como muy difícil entonces entender cuál es tu posición cuando tú decides ayudar a alguien lo cual es como muy bueno y muy admirable y siento que tú tienes esa faceta también entender que tú estás como limitado porque no puedes salvar a nadie que no quiera ser salvado y eso necesitas tenerlo como muy en cuenta porque a veces tal vez te puedes como dejar llevar demasiado por ese tipo de situaciones y eso también a ti en tu alma como que te perjudica porque empiezas a tomar responsabilidades que no te corresponden entonces ten muy claro cuál es tu papel en el mundo tú eres un líder eres alguien que puede guiar a los demás que puede ayudar a los demás eres emprendedor eres visionaria pero tienes limitaciones en cuanto a que hay cosas que están por encima de ti y que tú puedes darle un empujoncito a la gente pero las personas son responsables de seguir adelante por sí mismos o sea aquí nadie nos va a salvar si nosotros no ponemos de nuestra parte entonces es como de no te abrumes por ese tipo de situaciones aquí también es o sea te salió una carta como muy reveladora y es como es la es la carta del por qué y si te das cuenta o sea es como una persona que accede como un libro en el cual están todas las respuestas que te pueden liberar a muchas cosas pero tú la tienes así y esto tiene que ver con que tal vez hay cosas que tú no puedes tener acceso a esa información en este momento desde el exterior tienes que buscar en tu interior analizar por qué tú eliges lo que eliges o sea qué es lo que te motiva a hacer las cosas qué es lo que te motiva realmente como entrar en situaciones en donde tú quieres ayudar a los demás siento que tiene que ver con encontrar respuestas dentro de ti que te van a ayudar como a liberarte y a deshacerte como de toda esta sensación de carga que estás teniendo sobre tus hombros pero no busques esas respuestas afuera sino búscalas dentro de ti siento que ahí hay como mucha información que te va a ser útil para dejarte de sentir como tan preocupado por absolutamente todo todo lo que te rodea siento que también parte de o sea algo que tienes que revisar mucho en ti es que a veces te centras como mucho en conseguir ciertos objetivos y es eso esta necesidad de control que no deja fluir las cosas es como de a ver tú ya decidiste que las cosas iban a ser de una manera y entonces a fuerza tiene que ser así y no dejas a veces que las cosas tomen su forma que todo siga como su propio curso siento que es momento de que rompas con ideas o con personas que son obsoletas para ti o sea que tienen como ideas obsoletas que ya no te funcionan para tu crecimiento como dejar ir creencias que en este momento te pueden estar limitando de cortar también como es momento de cortar de manera sana también con personas tal vez que pueden ser demasiado dependientes de ti o sea poner límites en esas situaciones siento que si necesitas poner límites no porque una vez digas que no eres una mala persona o sea está bien ayudar a los demás pero no cuando esto sobrepasa tu propio bienestar creo que la lealtad es un valor que tienes que replantearte como lo estás viviendo la lealtad tiene que ver si con estar ahí con tus amigos ayudarlos pero no cuando se vuelve una dependencia en el cual tú ya deja o sea estás como pasando del lado de vivir estresado vivir preocupada o sea eso ya no es lealtad y siento que eso es también como ideas que tienes como que ya cortar con eso porque ya no te está haciendo bien tienes que renovarte abrir tu corazón como experiencias más satisfactorias para ti romper con las ataduras ver la vida de una manera en la cual entiendas que no todo tiene que ser tan pesado o tan difícil sino como encontrar como la parte divertida y tener relaciones en donde justamente o sea es eso es muy importante tener relaciones ya sea de amigos de familia de pareja de lo que sea pero las relaciones siento que es importante que no sean pesadas que no sean como una carga o sea cortar como esta sensación que puedes llegar a tener a veces de que las relaciones representan una carga porque es muy difícil y es como de no no las relaciones no tienen que ser así las relaciones pueden ser más livianas pueden ser más equitativas y pueden ser más en lo cual tú no tengas que cargar con las responsabilidades de las demás personas ahora te voy a sacar una carta del Ho'oponopono porque siento que la frase que te salga es con la que tienes que trabajar para que te ayude en esta situación del mensaje que te está dando el universo te salió esta mira que bonito porque dice ignoro las expectativas y me abro a la inspiración y justamente estamos hablando de que a veces el control la necesidad de control viene a través de generarte ciertas expectativas sobre las cosas y es de ignora todo eso libérate y sé como esta ave que vuela libre o como ese delfín que nada libre por el mar y ábrete a la inspiración necesitas conectar nuevamente con esta parte que tú tienes de ser una atendedora que es libre con capacidad de liderazgo y que a veces el hecho como de tener demasiadas expectativas o vivir situaciones con personas que también te generan expectativas te puede estar sintiendo estresado frustrado sobre entonces que estás cargando con muchas cosas entonces libérate de todo eso y eso te va a ayudar como a disfrutar más de la vida en este momento así que este fue el mensaje para ti que espero que te haya ayudado servido inspirado motivado hacer sentir mejor porque esa es la idea te agradezco que hayas estado en este interactivo gracias por suscribirte a mi canal para ser parte de esta comunidad también muchas gracias por si te gustó este vídeo pues puedes dar un like y de esta manera mis vídeos llegan a más personas también gracias por dejarme tus comentarios o sugerencias sobre nuevos interactivos a mí me gusta leerte y nos estamos viendo en un próximo interactivo